En Barranquilla, decenas de personas arriesgan sus vidas diariamente al tener que tomar el transporte público en la mitad de un puente. Lewis Forrest nos tiene los detalles de esta situación que se registra en la arenosa. Lewis, adelante. Gracias, un cordial saludo para usted y todos nuestros televidentes. Mire, es altísimo el riesgo que se vive allí. Estoy hablando del puente que está ubicado en la avenida Cordialidad y está sobre la avenida Circunvalar. Allí, pues representa un peligro. Primero, la infraestructura no está en el mejor de los estados. Y segundo, los pasajeros deben abordar los buses en la mitad del puente. Esto ante la falta de un buen paradero de buses. Y ellos mismos aseguran que aunque expone su vida, les toca para llegar a tiempo a su trabajo. Este es el puente de la cordialidad con avenida Circunvalar. En este punto, cientos de personas diariamente toman el transporte en medio de la estructura arriesgando sus vidas. Pues a veces también el bus viene, uno tiene que correr porque el otro depora mucho. O sea, uno se puede caer en ese puente. Pero también uno tiene que tener cuidado porque esto es lo que le toca. Porque si no, no puede llegar al trabajo. Esta problemática se registra desde hace muchos años y los peatones se exponen a un accidente. Aquí hay un problema con los choferes que los buses, que parecen unos seis. Van a ir hablando por teléfono y los pasajeros los vean a mitad de calle. Pasa una moto y los mata. La misma comunidad hizo estas escaleras y ellos cobran lo que voluntariamente le quiera dar por utilizarlas. La gente paga para evitar una vuelta muy grande. La petición es para las autoridades que regulen esta práctica y construyan un paradero de buses seguro para que no se exponga la vida de estas personas. Sí, claro. Como pueden ver aquí no hay andén, solamente está este pedazo de aquí. Podríamos, no sé, expandir un poco más este pedazo porque de hecho ahorita que llegué y me bajé del carro, casi un bus nos lleva porque no hay espacio como para nosotros poder caminar. A pesar que diariamente las autoridades hacen presencia en el lugar, la excusa de los peatones es que les toca arriesgar sus vidas porque no tienen otra forma para llegar a sus trabajos. Aunque esta es una problemática que existe hace muchos años, los usuarios del servicio de transporte público esperan que sea solucionada por las autoridades o que ejercen medidas en las que obliguen a los conductores a no dejar o recoger pasajeros en este puente. Es la información que estamos originando ahora desde la capital del Atlántico, Lewis Forest, Cable Noticias.